Música Que había pensado muy triste recorrer ¿Por qué transcurrirle el tiempo contra mí? Que la distancia se puede aportar Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver Si diariamente te llenas de amor Cualquier problema puede resolver Música Una boletrina que quiere marcar Ese es su destino en arte Cúmame Que es una bebiadera y hace mal En cambio tú si puedes escoger Entre el templero de ti y del mar En cambio tú si puedes escoger Entre el templero de ti y del mar Música El amor te brinda Muchas alegrías Busca satisfacción del peor Es la fuerza viva Es libre que el mundo Lo digo en mis canciones Música Dile al corazón que se enamore O de lo contrario se imprese Nunca será tarde, nunca, nunca En cualquier tiempo el amor florece En este golpeado por la vida Que se enamore Y ve al corazón que no se baña Música Que se enamore Que se enamore Que se enamore Es el amor Que se enamore Que se enamore Corazón Que se enamore Que se enamore ¡Estoy bien, hombre! ¡Perdón! ¡Oh, mi bolacha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!